83 años, Rolando no desdeña sus labores en su finca cacautera. El trabajo constante es lo que lo ha convertido en uno de los mayores productores de la bellota en el país. Yo lo que hago con mi finca para que sea productiva es su atención cultural permanente. El desige no es cada dos meses ni cada tres. El desige se le hace, si se desmocha el cacao cada diez días o siete días, el retoñito lo quitamos. Se mantiene el cacao en forma. Siempre tratamos de conservarla, de que no le falte la sombra, que necesita su sombra. Esos son los motivos, no dejamos ningún retraso en cosecha, ninguno. De injerto o híbrido, da igual el tipo de cacao, lo importante es producir. Con una hectárea y un poquito más que tengo de cacao, tengo una venta de 100 quintales para adelante todos los años. Todas las cosas tienen que hacerse con amor, porque el cacao es parecido a la mujer, que hay que pasarle la mano de vez en cuando. Sus cultivos van más allá del cacao. Se necesita diversificar y a la tarea este octogenario campesino baracoense se encomienda. Como nosotros tenemos amor a la agricultura, no solamente el cacao, nosotros tenemos coco, tenemos cultivo barrio y todos los tratamos con amor. Y aunque la cosecha terminó, Rolando cada jornada emprende el trillo hacia su finca, al encuentro con las plantaciones del cacao de la que emana la bebida de los dioses. El chocolate. Rolando Alegra y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.